Efectivamente, estamos contentos de poder celebrar estos 58 años de presencia, como fea alegría en el país. A nivel nacional hemos ido organizando actividades conmemorativas. El día de ayer, acá en Cochabamba, teníamos la misa, la celebración eucarística, para agradecer por todo el trabajo, para agradecer a Dios por todas las personas que son parte de este movimiento, por todos los padres de familia que confían en estos 58 años de vida institucional, nos confían a sus hijos, por nuestros maestros, por nuestros educadores, nuestros directores. Y el día de hoy tenemos el acto central, donde vamos a hacer reconocimiento también a nuestros maestros con más de 25 años de trabajo en Fea Alegría. Esto es bastante significativo porque da a entender de que en este tiempo hay gente bastante comprometida, involucrada y que ha apropiado esta identidad institucional como tal. Fea Alegría está en un nuevo contexto. La misma educación ha cambiado. Para Fea Alegría hay nuevas fronteras, le llamamos nosotros, desde el rol del educador. Como Fea Alegría consideramos que es importante adecuarse a la realidad por la que está atravesando nuestro país, adecuarse a este nuevo cambio de un modelo de educación. Una propuesta educativa es la que Fea Alegría viene trabajando desde un plan estratégico a nivel nacional justamente para responder a estos nuevos desafíos. Y entre estos desafíos nosotros le llamamos siempre las nuevas fronteras de la exclusión también, en la que Fea Alegría estará presente. Es agradecimiento a toda la gente que en estos 58 años ha ido aportando, ha ido dejando huella en unidades educativas, en nuestros centros de educación alternativa, en nuestros ITS, creo que Fea Alegría decíamos no es una oficina, no es una persona, sino es toda esta gente que se ha ido involucrando y que ahora está por todo el país. Grandes profesionales que han pasado justamente por nuestras aulas son motivo para alegrarnos y son testimonio también de todo el trabajo que hacemos.